Esta canción va a dedicar a para Esperanza ¡Sola el agüero! ¡Dos, dos, dos, tres! Son los colores del pelo que llevas cuando todas lo vengan fea Son los capaces que llevas por dentro, esos que nadie puede ver Es que es el frío en tu piel en verano, cuando todo siempre en calor Eres la estrella que brilla en el día, aun cuando lo paga el sol Y es que ahora estoy, fuera que el abismo Tanto corazón no me bastó Y es que ni pensarlo Menos que intentarlo Tanta soledad me hizo daño Nothing can love you at all So much I love you at all Y si te quieres Me esperai hasta el final Nothing can love you at all So much I love you at all Y si te quieres Me esperai hasta el final Son los colores del pelo que llevas Cuando todos lo vengan a ver Son los tatuajes que llevas por dentro Esos que nadie puede ver Este es el frío de tu piel en verano Cuando todo sirve en calor Eres la estrella que brilla en el día Aun cuando lo paga el sol Y es que ahora estoy Fuera que lo mismo Tanto corazón no me bastó Y es que me he pensado Menos que inventarlo Tanta soledad me hizo valor No, I think I love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperaré hasta el final No, I think I love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperaré hasta el final No, I think I love you better So much I love you better Y si tú quieres Me esperaré hasta el final No, I think I love you So much I love you Y si tú quieres Me esperaré hasta el final No, I think I love you better No, I think I love you better